La sangre no se puede fabricar, no hay sustituto para la sangre y quien pierde sangre, la única manera que tiene de recuperar la salud y si pierde mucho, recuperar, salvar la vida, es recibir una transfusión de a veces muchas bolsas de sangre. Y detrás de cada una de esas bolsas de sangre necesariamente ha tenido que haber una persona que en un momento determinado decidió no hacer otra cosa nada más que ir a donar sangre. Me llamo Francisco de Zúperes Aria y tengo 18 años. Es mi primera vez que vengo a donar. Yo disfruto que hay personas que necesitan sangre y yo teniendo sangre buena y podiendo donarla, pues sé que hay algunos que salvan su vida gracias a mí. No habrá muchos recursos, pero es que aunque tuviéramos todo el oro del mundo no podríamos conseguir ni una sola bolsa de sangre sin la colaboración de voluntarios y altruistas, que son los donantes de sangre. Esto es algo que no se puede comprar con dinero. No existe el debate en la donación y la transfusión de sangre, no existe el debate de si hubiera más recursos, habría más sangre. No, porque hace falta, solamente se puede conseguir de personas voluntarias. En los últimos años hemos sufrido también las donaciones, los efectos que tiene el paro en la población. Sobre el tema, que nos gustaría ir a muchos más pueblos de la sierra, hacer megafonía, pero con lo que tenemos, tenemos que tirar todo el año. Entonces, efectivamente, se han recortado mucho y los donantes nunca se van a quejar, pues son solidarios, son altruistas y son unas bellísimas personas, pero nosotros sí, porque queremos lo mejor para los donantes.